Un saludo en el 27 aniversario de este multimedia tan importante de la provincia de Santiago del Estero al nuevo diario. Desearle feliz cumple del aniversario a todas las autoridades y a los trabajadores de este prestigioso medio. Agradecerle por todo el trabajo que vienen realizando en toda la provincia de Santiago del Estero. Que sigan los éxitos y por supuesto que sigan trabajando por un Santiago mejor. Desde aquí, de la ciudad de la banda.